Hoy acabamos de anunciar en rueda de prensa la presentación de una moción conjunta por Izquierda Unida y por Ganemos Córdoba para declarar Córdoba ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios. Es decir, que aunque ha sido presentada por estos dos grupos, hemos sido únicamente el vehículo político mediante el que esta moción llega a pleno porque ha sido hecha por estos desahucios que es quien entendemos que tiene la mayor de las legitimidades para presentarla porque es quien más ha luchado por que este derecho sea efectivo. En esta moción el Ayuntamiento de Córdoba se posiciona de manera clara contra los desahucios y se posiciona también de manera clara diciendo que tenemos que ser garante como administración local del derecho a la vivienda digna recogido en nuestra Constitución y en diferentes tratados internacionales que ha firmado nuestro país. En la moción se hace referencia a que una vivienda, si no es digna, si no tiene suministros básicos como luz, agua, pues no se puede considerar como tal y se insta a que desde aquí se luche con algunas medidas como las que ya se van a hacer del mínimo vital de agua a las personas que no pueden pagar el suministro y de mediar con empresas suministradoras de energía para que a nadie se le pueda cortar la luz. En esta moción también se le da un papel importante a la oficina en defensa de la vivienda, oficina que hace tres meses fue constituida para que continúe trabajando para mediar con las instituciones bancarias para que ninguna persona sea privada de este derecho por el hecho de que no pueda pagar la vivienda en la que está habitando y para que negocie con las entidades financieras y con los grandes tenedores de vivienda para que se ponga a disposición de las personas que no tienen techo las viviendas vacías, las tantísimas viviendas vacías que hay en nuestra ciudad. Hay muchos más puntos en la moción, os recomiendo que entréis a la página de Izquierda Unida para que la podáis ver, pero yo creo que esto es lo que básicamente resume la moción, que hay una posición clara, beliferante de este ayuntamiento contra los desahucios, entendiendo que es un derecho conculcado que tenemos por ser personas y que pondremos a disposición de velar por este derecho todas nuestras capacidades, todas nuestras competencias y todas nuestras armas para que nadie o la menor cantidad de personas posible se quede sin techo. Gracias.